bueno y complican aún más la situación que ya trae compleja digamos el síndrome entonces a partir de esto se generan los objetivos nutricionales y cuáles son los objetivos nutricionales que vamos a utilizar yo los dividí en tres básicos obviamente muchos más y hay muchos objetivos pero en tres básicos y el primero es prevenir el desarrollo del sobrepeso y la obesidad y es tan importante tan importante este objetivo que va a haber una clase entera la semana que viene donde la doctora de santadina va a hablar de este tema así es que los pacientes y esto está ligado mucho al diagnóstico precoz si es ligado a que digamos al diagnóstico precoz al saber lo que va a pasar al posicionarnos posicionarnos en frente de eso que va a pasar y poder lograr que ese paciente no desarrolle ni sobrepeso ni obesidad si a veces no lo sucede la mayoría de las veces y ya los los niños pequeños ya vienen con un grado de sobrepesos y entonces ahí un objetivo sería lograr un peso adecuado si para la edad y para la talla siempre acordarse que en pediatría se toma digamos muy importante el tema de la edad en la talla y acompañarlos y acompañarlo con la incorporación de un montón de más allá de la dieta un montón de hábitos saludables que lo va a llevar a lo largo de la vida y en el caso del adulto si el objetivo es bueno en este caso de lograr el descenso de peso si justo el de la foto pero si no es evitar y disminuir las complicaciones propias de la obesidad y el sobrepeso disminuyendo el riesgo de vida y mejorando la calidad de la misma si posicionándonos pensando en estos últimos dos objetivos es que la idea es darle todas las herramientas o parte de hacer presentar las herramientas que hay para poder lograr los sí y como en todo cómo se logra esto si cómo podemos lograr digamos el manejo nutricional primero lo primero que hay que hacer siempre y acá los pongo a nivel nutricional porque bueno es lo que me atañen pero en realidad se hace a todos digamos las áreas es hacer un buen diagnóstico de situación si debe ser una evaluación una evaluación nutricional es donde estamos parados qué es lo que tenemos y a partir de ahí diagramar lo que vamos a las estrategias que se van a utilizar si como hacemos en nutrición el diagnóstico bueno hacemos un diagnóstico nutricional con los datos antropométricos peso y talla actualmente estamos utilizando esos solos nada más un interrogatorio donde se indaga muy en detalle de muchas cuestiones si ya sea de hábitos alimentarios qué comidas consume cuántas comidas por día dónde las realiza si tiene horas determinadas para esa comida el lugar donde las realiza quién es el encargado de hacerle la comida o quién está en la vigilancia en el momento que está comiendo y nada más además de las comidas formales desayuno y almuerzo y menina y cena y hay otras comidas extras esas comidas extras están este pautadas si son picoteos si son digamos espontáneas espontáneas si hace actividades y actividad física si va a donde concurre si va a escuelas centros talleres clubes se realizan actividades deportivas y este realiza digamos otras actividades por fuera digamos lo que sería como el entorno escuela como la dinámica familiar si es muy importante saber con quién comparte la mesa digamos las personas con que cómo se comparten las mesas cómo es el sistema de compras cómo se sirve la comida quién cocina quién es el encargado de ir a comprarla cómo cómo se maneja toda esa situación obviamente lo que tenga que ver con antecedentes nutricionales uno averigua si dietas anteriores fracasos que aprendieron que no antecedentes clínicos también porque igual también uno va a modificar y va a plantear la alimentación de acuerdo a esto saber qué es lo que está efectivamente comiendo hacer un registro semanal si para saber lo que es lo que está efectivamente consumiendo si hay alimentos de calidad si no cuánto vamos a tener que modificar desde eso que está actualmente realizando hacer todas consultas de cuanto al contexto sin saber en cuanto a la relación de alimentos saber si hubo acceso si ahí tiene o no tiene acceso a los alimentos si hace manipulación digamos si tiene manipulación de alimentos pero eso me refería a si se ayuda a la cocina si es algún taller relacionado a esto si prepara alguna comida se ayuda a lavar la verdura a lavar los platos a prepararse la merienda si hay alguna estructura que se siga en esa casa o no o es como cada día es distinto cómo es la conducta así de los pacientes de relación a la comida si se hace berrinche si se ponen límites si los aceptan si se levanta de noche bueno todo lo que tienen que ver en relación a la conducta alimentaria si se trata de tener la mayor cantidad de datos posibles para después hacer un buen diagnóstico y hace tres años más o menos en la fundación estamos utilizando el cuestionario de hiperfagia si que si bien es un cuestionario que se utiliza para más para investigación para poder evaluar este nosotros en nuestro caso evaluar este abordaje en la realidad que es el gol estándar en prader willy y se utiliza para casos clínicos para revisión de medicación y efectividad de medicamentos bueno una vez que tenemos toda la información bueno para poder obtener primero tenemos que saber el diagnóstico perdón y el diagnóstico nosotros lo hacemos con el índice de masa corporal si es el peso para los que no saben para los nutricionistas y esto sea lo manejando con la estatura en metros cuadrados si de a cada un número y en los pediátricos o sea pacientes entre 5 y 19 años este este índice de masa corporal se relaciona con la edad y con el sexo si a través de tablas de la omg oms perdón acá puse las tablas pero en realidad también está el programa digital el antro el antro plus donde uno carga los datos y te da el diagnóstico nutricional de estos pacientes lo utilizamos hasta los 18 años de edad después de los 18 años de edad la evaluación en el diagnóstico nutricional se hace a través de la clasificación de sobrepeso obesidad grado 1 2 y 3 también de la omg si una vez tenemos el diagnóstico viene el abordaje propiamente dicho sí y la verdad que propiamente dicho tiene tres pilares fundamentales que son básicos y funcionan así tal cual engranaje si llega a faltar para alguno de estos pilares algo está fallando si cuando la situación también nos sirve mucho para poder digamos tenerlo como indicadores de al de que algo bueno cualquiera alguno de estos tres está fallando actividad física que obviamente va a haber gente experta que va a hablar en detalle de esto si es muy importante la incorporación de la actividad física desde siempre si el hábito hacer como un hábito en cuanto a la actividad física desde muy chiquitito que haya siempre la práctica de algún deporte de caminatas de natación en lo que fuera la dieta hipocalórica si sabemos que por 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 genética su metabolismo como vimos recién necesita una dieta hipocalórica de por vida si íbamos a tener que manejar la dieta hipocalórica y un concepto nuevo que para mí o para que los que trabajamos que no trabajamos antes comenzamos a trabajar con el síndrome perdón de Prader-Willi es el concepto de seguridad alimentaria y para mí es el fundamental por eso está ahí un poquito más grande porque me parece que tiene que ver que digamos que hay muchas de estas cuestiones que se solucionan con 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 tener esta herramienta y éste fue estos parámetros bien cuidados que ya también vamos a hablar de eso en cuanto al plan de alimentación hipocalórico sí como todos sabemos tiene que ser un plan adecuado a las necesidades del paciente como evaluamos las necesidades calóricas del paciente con síndrome de Prader-Willi la realidad es que no hay digamos fórmulas para para el síndrome si en alguna publicación calculan un 8 de un 8 un 10 o 11 kilocalorías por centímetro de altura sí pero la realidad que estamos calculando estamos sacando un 30 por ciento se reduce al cálculo total sí que es lo que más es lo que la biografía dice que se estima que hay una entre un 20 y un 50 por ciento de menos de gasto energético con lo cual el promedio de reducción es de al 30 sí pero para que ser como más gráficos y se entienda digamos y ser como digamos es muy difícil a veces cuando uno no está acostumbrado a atender pacientes con con Prader-Willi las dietas son realmente muy hipercalóricas los planes que se utilizan en general son planes de mil mil doscientas mil trescientas depende obviamente del caso sí son planes realmente muy pecar y hipocalóricos sí y en caso de pacientes con muy graves con riesgo de vida inminente que han llegado digamos a consulta con complicaciones muy importantes se utiliza dietas de seiscientas calorías si quizás las colegas se estén espantando en este momento porque es algo que que nada cuesta internalizar esto sí porque digamos uno lo que ve digamos en general en la práctica o cuando uno estudia es digamos todo lo contrario esto pero la realidad es que estos pacientes lo necesitan son pacientes donde no tienen mucho tiempo si la realidad que no tienen mucho tiempo entonces hay que descender sea como sea y aparte de esto viene acompañado de un montón de otras indicaciones clínicas sí indicaciones de retención digamos de retención hídrica indicaciones de 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 hiposódica bueno hay otras cuestiones más que se que se suman a esto sí porque es una cuestión clínica puntual pero se utilizan y se necesita y en algunos casos bajo supervisión estricta controles semanales si por tiempos determinados pero se se utilizan mucho más de lo que nos debería y para que los nutrientes utilizamos bueno el porcentaje es levemente hiper proteicos y tampoco a costas de los hidratos de carbono si hay un poquito más de proteínas eh pensemos que cuando hay un descenso de peso o cuando el descenso de peso es continuo siempre se uno podría llegar a a perder un poco de masa muscular entonces tendremos que estar todo el tiempo recuperándola entonces tienen que ser un poquito más hiper proteica las las los planes de alimentación si las necesidades de micronutrientes son de acuerdos a las recomendaciones dadas si no hay necesidades especiales para pacientes con síndrome de prader willy cuando uno hace estos planes de alimentación trata de estar atento sí porque a veces no podemos cubrir pero estar atento al calcio la vitamina de al hierro a la fibra al exceso de sodio si este y ahora vamos a ver cómo y en algunos casos cuando ya digamos el riesgo pasó y el descenso se se estabiliza eh controlamos un poco la velocidad de descenso si tratamos de que no sea en super el 1% del peso semanal esto la realidad que con pacientes con obesidad mórbida y con mucha retención hídrica no sucede si pueden llegar a bajar cuatro o cinco cuatro kilos tres kilos de una semana a otra si porque mucho mucha retención de líquidos y estas dietas hacen que se pierda mucho líquido sí pero bueno cuando ya se estabiliza y eso es la obesidad y tratamos de que haya un descenso este progresivo en el peso como les decía las dietas son restrictivas si son vimos que son calorías son muy bajas esto trae que haya un riesgo de ingesta inadecuada de nutrientes esenciales por lo cual los alimentos que se van a elegir en los planes de alimentación tienen que ser alimentos de calidad si alimentos de alta densidad de fibra de micronutrientes alimentos fuentes si eh porque nosotros estos planes de alimentación si hipocalóricos más menos es a lo largo de toda la vida quizás al principio para el descenso de peso digamos el requerimiento sea menor pero después digamos el plan va a continuar siendo hipocalórico si nunca va a ser un plan de los que estamos acostumbrados en habitualidad o como si fuese un obeso común entonces siempre en esos planes tenemos que tener en consideración qué alimentos vamos a incorporar si los alimentos que siempre nunca pueden faltar en un plan de alimentación son los vegetales y las hortalizas que son el ABC digamos de las dietas si como les decía la proteína a través de las carnes de los tipos de carnes descazadas el huevo los lácteos descremados comenzar a incorporar en alimentos integrales panes integrales cereales integrales para el aumento de la fibra para el aumento para las vitaminas que nos aportan estos alimentos siempre tratar de incorporar el hábito de tomar agua si si digamos es un hábito y bueno y las frutas también pero controladas si estos son los alimentos que no deberían faltar en un plan de alimentación y los alimentos que no se aconsejan y acabo y puntualmente más allá de los de los obvios si que son los alimentos ricos en grasas saturadas y azúcares simples es importante tener en cuenta que en un plan de alimentación en algo que tiene que ser habitual en algo digamos diario no recomiendo la incorporación ni de golosinas ni en versiones light si ni gaseosas en versiones light ni los postres en versiones light si son si ven justamente son alimentos que su densidad calórica es altísima si y la versión light de estos alimentos pues digamos es menos calórico que su versión común pero siguen siendo alimentos calóricos y para planes de 1200 y 1300 calorías estos alimentos me ocupan un montón digamos de calorías en muy poquitos gramos que le estoy dando al paciente y tengo que empezar a elegir otro tipo de alimentos si esto quiere decir que nunca más en su vida va a poder comer no no estoy diciendo eso después vamos a ver cómo sí y de qué manera y lo vamos a digamos vamos a trabajar pero la habitualidad esto habla de lo que tiene que ser en la forma habitual en forma habitual no debería ser no debería incluirse en el planes de alimentación y bueno ahora vamos a hablar de esto de la seguridad alimentaria que para mí lo más cuando empecé a trabajar en Prader fue lo más novedoso que vi y la realidad cuando uno lo va poniendo en práctica se da cuenta lo real que sí es un concepto de la doctora de la doctora de la doctora que tuvimos el placer de conocerla hace algunos meses atrás y es una herramienta que se utiliza para el control del peso y la conducta si cuando hay cuestiones conductual están manejadas el peso solito se va a controlar si como es esto si como como puede ser que maneje la conducta y repercuta el peso y si yo les explico cómo funciona esta herramienta tiene tres tres pilares sin dudas sin esperanzas o oportunidades y sin desilusión y lo tienen que ver las dudas tienen que ver con lo que le genera es una herramienta que trabaja sobre las cuestiones psicológicas del paciente si las dudas tienen que ver con lo que voy a qué voy a comer qué me van a hacer de comer qué va a haber en el plato qué me va a dar a qué hora cuándo como si todo lo que se le pueda llegar a generar las 12 pacientes no nos olvidemos que las carácter que habíamos hablado de que está todo el su digamos su conducta alimentaria está todo el su eje es es el alimento es pensar me levanto pensando en qué voy a comer estoy comiendo y pienso y voy a comer en la próxima comida está todo el tiempo con estas dudas y esto le genera muchísimas dudas las esperanzas o las oportunidades tienen que ver con el paciente con la expectativa que se le genera en poder conseguir si yo estoy en la cocina y mi mamá se da vuelta entonces yo voy a poder tener tal cosa o si sirven en la mesa yo voy a comer mi plato pero si mi hermana se levanta agarro el pancito entonces todas las esperanzas de poder obtener si ya sea directamente o a través de la manipulación o ver que hay una cartera o una mochila con dinero o comida estas situaciones de acceso generan expectativas y generan oportunidades y sin desilusión tiene que ver con una expectativa no cumplidas y yo me hice una idea de que va a pasar algo y no pasa eso en todo el alimento y me genera una desilusión que se termina traduciendo en un problema de comportamiento ¿y cómo actúan estos tres pilares? la ansiedad entonces todo eso que se pregunta y se repregunta va a generar un grado de ansiedad que va a traer estrés y ese estrés se puede traducir en una irritabilidad en algún problema conductual en una autolesión rascarse ¿sí? porque yo no sé lo que va a pasar con la comida entonces tengo que cortar esa duda y poder trabajar sobre eso y la esperanza trae excepción porque yo me genero la idea de que voy a comer más de que me van a llevar o de que voy al cine y me van a comprar los pochoclos o que voy al restaurante y voy a poder elegir cualquier plato de la carta o simplemente estar en el colegio y saber que la cocina está, no hay nadie y puedo entrar y puedo agarrar lo que quiera y esa esperanza, esa oportunidad cuando no se cumple o esa expectativa no cumplida trae una decepción y eso también genera algún problema de conducta el problema de conducta que puede generar los berrinches, los rabietas o irritabilidad va a depender del paciente de cómo pongamos los límites, de cómo trabajemos esto y cómo se trabajan estas cuestiones, cómo hacemos para no generar dudas y no generar esperanzas u oportunidades a través de medidas, tenemos medidas físicas las que ya habíamos hablado, candados, cerraduras, que no tengan dinero disponible, no tener comida al alcance si los jóvenes saben que esto se cumple y va a pasar esto y ahí incorporo a esta charla un concepto ya utilizado muchas veces hay una anticipación de esto la tranquilidad realmente trabaja sobre estas cuestiones de ansiedad y de tranquilidad y lo que tiene que ver con la seguridad emocional es esto del armado de estructuras que tanto hablamos de cuándo va a comer, cuándo le corresponde una comida, cuándo le corresponde otra comida planificar ese menú, saber qué es lo que va a comer saber lo que va a comer habitualmente y saber lo que va a comer en situaciones especiales minimizar esa incertidumbre, poner límites claros, pautas verbales y pautas por escrito también, agregaría ahí que dice solamente verbales todo lo escrito, pero lo escrito no se borra, no se olvida, es como está y esas medidas, tenemos que generar un ambiente de certeza, un ambiente de cuidado un ambiente donde voy a saber qué voy a comer, qué me van a dar, qué es lo que va a pasar en un ambiente donde no se especule con esto de poder conseguir no es que se genere una expectativa en respecto a eso hace que, digamos, al tener el límite en el acceso al estar más tranquilos, al no tener oportunidades al trabajar sobre esas oportunidades de obtención de comida los problemas conductuales referente a la comida los berrinches referentes a la comida van disminuyendo van disminuyendo en intensidad, van disminuyendo en frecuencia esto obviamente es una herramienta que uno implementa y tiene que ir trabajándola y se tienen que adueñar de esto y se tienen que saber cómo funciona para que esto realmente sea efectiva al 100% muchas veces hay familias que toman diferentes cuestiones de esto pero no terminan de implementarla en todo o no hay una buena implementación de todas estas medidas tengo encantado la heladera pero cada vez que salgo come lo que quieren el cumpleaños o es un berrinche terrible no puedo sacarlo o tengo pautada la comida del día divina pero dejo la cartera y ahí con las cosas adentro de golosinas del hermanito entonces hay que estar atento a todo esto y esto no solamente lo tiene que saber la casa esto es el entorno el entorno del paciente donde ellos estén están en la casa estas medidas de seguridad tienen que estar en la casa están en la escuela estas medidas de seguridad también tienen que estar en la escuela están en un centro estas medidas de seguridad también tienen que estar en el centro un poquito a lo que consultaban la semana pasada se trabaja sobre todos los ámbitos del paciente y la manera de poder digamos trabajarlo es comunicarlo la primera medida es comunicarlo y ayudarlos a digamos a la implementación de estas medidas ¿Qué se busca? ¿Qué buscamos nosotros con la seguridad alimentaria? la incorporación de buenos hábitos los buenos hábitos para Prader Willi digamos ¿Y qué serían los buenos hábitos para Prader Willi? Cerrar la heladera o las alacenas o el acceso a la cocina o el acceso a cualquier alimento y esto por eso es importante poder hablar e indagar con la familia porque muchas veces uno de los que también preguntamos es cómo es la distribución de la casa cómo es el plano de la casa porque por ahí no es factible porque la cocina no tiene cerrar la cocina es incómodo digamos porque hay mucha gente el sistema de heladeras de candados porque hay mucha gente digamos viviendo y entonces el tema de la llave de los candados se complejiza un poco y hay familias que decidieron sacarle heladera de la cocina y llevarla a otro cuarto digamos por ejemplo ¿Sí? Así que está bueno poder indagar y ver cuál de estas medidas se adecua a esas familias ¿Sí? Si bien son unas medidas que uno las tiene y las tiene que digamos llevar a cabo cada familia las va a llevar a cabo de acuerdo a lo que tiene a su contexto y uno tiene que ayudar a ver cuál es la mejor manera Otro buen hábito que uno trata de trabajar siempre es no utilizar digamos la comida no servirla no usar fuentes ¿Sí? En la mesa es importante que digamos que cada uno tenga su plato de comida que el plato de comida venga servido ¿Sí? Hasta a veces se aconseja que en el momento de servir si son muchos comensales sea el último porque por esa rapidez que tienen en comer en alimentarse terminan muy rápidamente y vuelven a pedir o ya están mirando lo que están comiendo el resto que tiene como una velocidad distinta entonces bueno que los platos vengan servidos que no hayan puentes en la mesa trabajar como dice ahí las maneras de comer la forma pausada ser bastante gráficos con esto ser bastante concretos como que es comer forma lenta ¿Sí? Dejar el tenedor pinchar un solo pedacito contar hasta tres tragar contar hasta tres y volver a pinchar otro pedacito tragar tomar un servito de agua como para poder estirar digamos con ejemplos concretos esa velocidad porque a veces por sí solo si uno dice tenés que comer más lento va a ser como más complicado de llevar a cabo entonces quizás con ejemplos claros o interviniendo en estas cuestiones más concretas se logra que puedan llegar a comer de forma más lenta y pausada Es importante establecer y respetar los horarios de comida ¿Sí? Esto tiene que ver un poco con la estructura que hablábamos recién con el armado de una rutina de una estructura ¿Sí? Es importantísimo que sepa cómo va a venir su día y en qué momento va a poder tener permitido comer y en esa rutina nunca deben faltar los momentos de comida ¿Sí? ¿Cuándo va a poder comer y qué es lo que va a poder comer? ¿Sí? Ya sea por ejemplo en escuelas en los recreos ¿Cuántos son los recreos? ¿Qué vas a poder comer en el recreo? ¿Sí? Tiene que estar establecido en casa en la merienda a través de qué actividades ¿Sí? Después de qué actividades ¿Cuándo son las 5 de la tarde? ¿Cuándo son las 12 del mediodía? ¿Sí? Digamos acá estamos hablando de diferentes niveles cognitivos ¿Sí? Entonces a veces tenemos que buscar aparte de horarios hacer planes de actividades de secuencia de actividades y ahí buscar no olvidarnos del tema de la comida Obviamente uno aconseja que todas las actividades que uno realice con estos jóvenes no incluyan comida ¿Sí? Correr el eje tratar de tratar de ir corriendo un poco el eje a la comida y planificar la realidad es que funcionan bien cuando no hay no se interfieren en estas situaciones donde no hay comida cerca donde saben que no hay donde no tienen dudas y saben que no hay oportunidades funciona muy bien ¿Sí? Si yo incorporo hago la actividad diaria divertida manual que les gusta hacer o salir a caminar y le incorporo ahí la comida y les estoy corriendo digamos no les estoy tratando de disfrutar de eso y devuelvo al eje de la comida así que tratar de planificar y hacer actividades que no incluyan comida otra cosa importantísima es no ir al supermercado ¿Sí? Un poco con lo que hablaba de las expectativas ¿Sí? Uno tiene cuando al supermercado tiene muchas expectativas de qué voy a comprar qué me van a comprar que no hay un montón de barrinches que suceden en los supermercados y hay un montón que no suceden pero sí suceden en casa cuando después pido algún alimento saber qué hay realmente qué alimentos hay en casa ¿Sí? También genera muchísimas dudas y oportunidades ¿Sí? Entonces cuanto menos sepa de lo que haya mientras lo único que tienen que saber es que a las 12 le corresponde su plato de comida es mejor ¿Sí? Ahí se genera digamos le doy como más tranquilidad si no es manera de poder especular y que si mi mamá compró para mi hermano una galletita y entonces yo voy a poder y empezar a buscar o buscar la forma de poder obtenerla elemental no premiar ni castigar con la comida ¿Sí? Pautar los eventos especiales se pauta ¿Sí? Se anticipa se contextualiza ¿Sí? Hay una manera de hacerlo porque si no genero esto de que siempre pueda llegar a pasar y bueno y obviamente como decíamos siempre es establecer la actividad física diaria ¿Sí? Es como un buen hábito para los pacientes comprar Willy ¿Con quiénes trabajamos? ¿Sí? Todo esto lo trabajamos con la familia con el entorno SED escuelas centros y demás trabajamos lo que es la reeducación nutricional del síndrome que implica por qué es importantísimo poder transmitir e informar ¿Sí? De qué va quizás como muy brevemente ir a lo técnico ¿No? Pero es importantísimo que las instituciones sepan por qué tienen que cerrar el comedor o la cocina desde el colegio ¿Sí? ¿Por qué tienen que sepan por qué lo más conveniente es que las mochilas de los compañeritos con la comida que las vianditas que llevan desde la casa no estén a manos y estén guardadas en otro lugar ¿Sí? Es muy importante poder hacer información poder hablar y darle información ¿Sí? Entonces la reeducación es importantísimo incorporar a través de digamos del trabajo que se va haciendo estos hábitos ¿Sí? Como hablamos ir trabajando con la familia quizás hasta de hábitos que son familiares ¿Sí? Y empezar a ir desterrando algunos hábitos familiares es un trabajo bastante complejo y difícil pero bueno uno tiene que ir haciéndolo y explicándolo el por qué y el beneficio de todo esto la implementación de medidas de seguridad básicos ¿Sí? El acceso a los alimentos ¿Sí? La planificación la estructura la anticipación nunca puede faltar tanto en la casa como en las escuelas ¿Sí? O en los set o en los hogares donde esté y como habíamos hablado recién la dieta hipocalórica ¿Sí? Que es una dieta hipocalórica que más o mayor o menor medida lo va digamos acompañar el resto de la vida ¿Sí? Y también se trabaja con el paciente ¿Sí? Primero bueno explicándole un poco para poder trabajar digamos o de otra pero siempre explicándole y siempre poniendo o sea gráficos o dibujos de por qué se necesita que cambie alguna cuestión y en cuanto a la selección de alimentos trabajamos mucho con el criterio del semáforo ¿Sí? Es muy fácil son tres colores se relaciona muy fácilmente lo bueno lo malo lo que me hace bien pero tengo que tener cuidado la verdad que la mayoría de los pacientes lo toma y lo trabaja muy bien quizás esto no me va a ayudar a que por sí solo pueda ir a elegir su alimento verde y yo tengo que ir y tengo una heladera llena de cosas y voy a elegir mi alimento verde pero sí porque esto no lo debería hacer pero sí lo que me va a ayudar es que el momento de que el cuidador le dé ese alimento verde sepa y lo acepte por qué ¿Sí? Esto es todo un trabajo ¿Sí? No es milagroso esto no es que un día que le diga yo por qué pero es como una anticipación a lo que él debería comer es una aceptación de desalimentación ¿Sí? Y acá bueno nada quise mostrar un poco que se puede trabajar nosotros armamos digamos de acuerdo al nivel cognitivo con el paciente armamos un trabajo más en taller que puedan digamos ellos mismos clasificar los alimentos ver qué alimentos son que les conviene comer qué alimentos no qué alimentos tenemos que tener cuidado en cantidad en frecuencia anticipar muchos eventos que pueden suceder qué alimentación voy a tener para determinado cumpleaños determinadas fiestas bueno la clasificamos vemos por qué pues uno y no un montón como hacías antes y uno va trabajando y van incorporando un montón de conceptos pacientes con muchos años de tratamiento y que han logrado descensos importantes de peso solitos piden su seguridad alimentaria cuando no se está cumpliendo algo de lo que ellos necesitan para que estén tranquilos a su manera y en diferentes formas y maneras van viviendo algunos son más fáciles de interpretar rápidamente y otros cuestan un poquito más pero con con indagar y tener digamos presente que estas son indicadores cuando no estáis bajando de peso de lastimaduras de algún berrinche o de alguna barrabieta con referencia a la comida uno tiene ciertos indicadores donde van avisando donde tenemos que ir actuando y bueno y por último si perfecto por último ya está lo último es poder contarles un poco lo que hacemos en Spine más que lo que hacemos es mostrarle algunos números de Spine como digo nosotros actualmente tenemos 26 pacientes en tratamiento con síndrome de Prader-Willi de los cuales los que están en azul van a ver que son los pacientes el diagnóstico nutricional cuando ingresaron a tratamiento ¿sí? y el naranja es el diagnóstico nutricional actual ¿sí? obviamente que es como una foto muy foto digamos porque acá varía mucho el tema de el tiempo que estuvieron en tratamiento los años que acercan están si comenzó hace 5 meses o comenzó hace 2 años varía mucho esto pero la realidad lo que más quería mostrar es que se puede ¿sí? que se logra que digamos de 3 pacientes que ingresaron con normopeso ahora tenemos 10 y de los cuales solamente 2 están con hormona de crecimiento o sea quiere decir que logramos tener pacientes sin hormona de crecimiento con peso normal ¿sí? y logramos mejorar un montón en pacientes con obesidad mórbida grave que son la más compleja la que tiene más digamos cuestiones clínicas comprometidas ¿sí? de 8 pacientes que ingresaron de esa manera ahora solamente hay 2 que continúan en ese rango y que va mejorando ¿sí? esto es un proceso en equipo básicamente es un proceso de trabajo en forma multidisciplinaria pero bueno digamos con esfuerzo y con voluntad y trabajar con todos los factores uno puede ir lográndolo ¿sí? y con mucho esfuerzo de los jóvenes ¿sí? que son los primeros que hacen el esfuerzo porque uno tiene que trabajar con ellos y uno tiene que aceptar estas cuestiones con el esfuerzo de la familia porque muchas familias tuvieron que cambiar un montón de hábitos ¿sí? para adecuarse a estos hábitos adecuados para el síndrome y hasta las instituciones también que en algunas más en otras menos nos escuchan y tratan de implementar las indicaciones que uno le va dando ¿sí? y pues bueno ahora para hacerlo más eso los mismos datos pero quizás más en porcentajes ¿sí? cuando ingresan la mayoría el 80% de los pacientes están con problemas de obesidad ¿sí? y después del tratamiento claro no distinguí en tiempo porque no era la finalidad de esto pero digamos quería mostrarles que se puede solamente estar en obesidad un 30 30 y pico por ciento entonces quiere decir que bueno que se puede básicamente este era como el mensaje de esto yo ya digamos no sé si hay dudas preguntas sí creo que hay algunos comentarios en el chat a ver si no me estoy perdiendo los leo Jorge y Lina a ver dale Paulina dale para ser pequeño que Romy tomó un vasito de agua y seguimos con la presentación del caso bueno hay un comentario que dice que difícil un plan tan hipocalórico con una falta de sensación de sensación de saciedad preguntan si dietas low carbs que generan más saciedad se han probado pregunta Erika del grupo 1 sí la verdad no no porque en realidad es una cuestión digamos como hablamos la semana pasada una cuestión fisiológica ¿sí? todos los los mecanismos que uno utiliza para para generar sensación no funcionan del todo la realidad es que sí que uno trata de buscar esas herramientas de volumen de para poder generar esto de rica en fibras y demás para poder generar digamos pero es más visual que más fisiológica o fisiopatológica entonces la realidad que para el cumplimiento de esto es inevitable ¿sí? el concepto de seguridad alimentaria ¿sí? básicamente es digamos por eso lo puse como un grande y primero porque si no tenemos ese concepto si no podemos trabajar con esto primero nos aseguramos la buena implementación de esto las dietas van a fracasar los planes de alimentación que de hecho es lo que pasa habitualmente ¿sí? nada fracasan porque no no hay una seguridad en cuanto al entorno entonces por ahí uno calcula y calcula y calcula y calcula y lo que calculó nada comió cinco veces más de lo que tiene que comer porque hay otras variables digo sin enterarnos claro claro y más encima la familia otra pregunta perdón sí no digo que la familia generalmente te diría que el cien por ciento de las familias saben lo que le tienen que dar a su hijo acá no hay un tema de conocimiento son muchos años de hacer dieta o sea ese concepto lo tienen lo que no tienen es todo el resto del concepto de seguridad alimentaria y ese es el que no en el cual fracasan y por eso llegan pese a una dieta con una obesidad mórbida ¿no? entonces digo esto es como lo importante es porque en paralelo hay un mundo aparte de consumo de alimentos que no es el oficial ¿no? es el extra no está registrado claro que es el que la familia claro sí 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 ahora bueno en la misma en la misma forma de conversar María Paula hace una consulta dice en caso de niños pequeños para brindar pautas en casa conviene presentar los alimentos en partes para regular tiempos y pausa o visualmente un plato lleno es mejor lo mismo con taza de leche tal vez mitad y luego la otra digo ¿es correcto esto? pregunta ella y es como lo mismo que estamos hablando o sea más allá ¿no es cierto? de la seguridad alimentaria la parte visual que decíamos es fundamental es importante sí no y aparte uno siempre tiene que pensar en el futuro ¿sí? yo siempre hablo de eso pensar en el futuro ¿sí? y el futuro esta cuestión de partir a veces la alimentación yo no soy muy partidaria ¿por qué? porque no nos olvidemos que son pacientes muy concretos ¿sí? porque acá es donde se interlazan todas digamos las especialidades ¿sí? y se importa saber un poco del fenotipo ¿sí? porque son pacientes muy concretos entonces si yo me parto por ahí la leche el paciente no tiene el concepto de me partieron la leche en dos tiene el concepto de tomé dos tazas de leche y después si yo le reemplazo la leche por el yogur va a querer dos potes de yogur ¿sí? porque siempre lo tomé dos entonces ¿por qué ahora uno? entonces más allá de que pueda llevar a ver si hay alguna cuestión clínica que lo amerite y demás bueno uno lo trabaja y lo maneja pero la realidad es que siempre es preferible esta cuestión de uno porque en un futuro el mundo no sabe qué cambios tiene que hacer y poder poder digamos achicar a veces es mucho más difícil no es imposible pero es mucho más difícil ¿sí? si ellos tienen el concepto de repetir el plato que te dicen no, no se repite el plato le divido la porción pero digamos quedan con la idea es permitido repetirse y eso no es bueno que sepan que se puede repetir tal cual los tweets que dice en seguridad alimentaria que son como las posibilidades abiertas totalmente por eso esta cuestión de que hablábamos de la esperanza de la oportunidad si yo repito y puedo repetir de esto y aparte hay otra cuestión también que es importante tener en cuenta esta cuestión de no límites si una vez repetí y me dieron dos en algún momento voy a pedir un tercero porque voy a tirar y voy a ver si me dan un tercero y nos ha pasado nos ha pasado digamos que a veces te dice el padre y come tres platos ¿cómo come tres platos? y sí porque nos repetí después porque si no se hace un berrinche bueno uno empieza con poquito pero en la personalidad de ellos esto como que van ganando terreno y uno tiene que pensar que eso puede pasar entonces tenemos que evitarlo ahora si recuerdan así un poco en niño acuérdense que nosotros es tan complicado este síndrome porque acuérdense que partimos con un niño desnutrido pero que en el fondo cuando es desnutrido es cuando es un bebé una guagua como decimos en Chile y cuando empieza a salir de la etapa de bebé de brazos empiezan a necesitar dieta ya entonces ahí los papás y la familia entera tienen que cambiar el chip porque ya no es desnutrido ahora está a dieta a dieta hipocalórica ya desde chiquitito entonces uno le va enseñando desde que aprenden los primeros hábitos de alimentación a que tienen que comer mucha verdura y poquita dijimos poquito carbohidrato la gordura es de volumen pero esto va acompañado a la seguridad alimentaria todo el rato o sea la seguridad alimentaria es lo primero y después y van aprendiendo desde chiquito si uno tiene la vista de conocerlos desde pequeños va como enseñándoles esto para que sea más normalizado pero depende de qué familia estemos hablando si esa familia tiene tres, cuatro niños más o dos el otro día me tocó ver dos niños mayores que tienen otros hábitos y este niño nuevo el pequeño llegue a la casa a cambiarles todos los hábitos no es fácil es muy complicado por eso nosotros trabajamos puntualmente mucho con la familia tratamos de trabajar con la familia a ver papá, mamá y si puede ser extendida también para que vaya para comprender de qué va el síndrome porque a veces es muy difícil de entender muchos se dicen pero tiene que entender pero él sabe él sabe que no sí seguramente sepa y seguramente en fundación le enseñamos muy bien y sea el mejor alumno diciendo el semáforo sí pero de ahí a que lo puede implementar solo es digamos hay como un gran pase que no se da su hiperfagia si en el fondo tiene una hiperfagia fisiológica no es algo que no puede controlar Daniela Rubin nos hace hartos aportes ¿lo voy leyendo Romy? dale sí, sí dice Daniela los estudios que hay de alta proteína y grasa son muy cortos y no se ha visto si baja la hiperfagia dice aquí Andrea Hack ha hecho algunos estudios y algo les nombré yo la presentación pasada de que hay por ejemplo cetogénico que no ha resultado hay uno de 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 que no tampoco ha mostrado son cortos y difíciles también si se hacen muchos estudios se hacen más en pediatría creo que se están haciendo muchos de esos estudios claro finalmente lo único que ha demostrado es una dieta digamos hipocalórica pero con los macronutrientes tradicionales evidentemente como una dieta para bajar de peso tiene que ser baja en grasas y en hidratos de carbono pero no corrida a selectemos una cetogénesis o una low carbs nada de eso aquí Daniela vuelve nos vuelve a comentar es súper importante lo del pensamiento concreto y la falta de pensamiento abstracto dice que tu ejemplo es bárbaro gracias Daniela y Daniela también dice pregunta pregunta pueden comentar un poco de la idea de usar platos chicos para que aparenten estar llenos o un vaso más chico en vez de vasos más grandes para generar la percepción de más volumen sí de hecho es una de las recomendaciones quizás bueno una de las veces lo admití en esta oportunidad pero sí la realidad es que siempre pedimos que las vasquillas sean lo más pequeñas posible plato de postre vasos pequeños no trago largo sino vasos pequeños porque claramente digamos la misma cantidad la pones en la mitad del vaso o el vaso lleno van a agregar el vaso lleno entonces digamos o lo mismo que el plato sí son muy visuales entonces siempre la vajilla porque además la cantidad el volumen más allá de las verduras está acotado porque no nos olvidemos que las que son muy bajas el valor calórico de esos planes son muy bajos entonces los alimentos las carnes los lácteos están como acotados si tampoco y entonces digamos tienen que ser digamos en envases más chicos aquí hay una pregunta que no quiero que se quede en el tintero porque estaba más atrás de Vanina Torrecilla que pregunta por la evaluación preguntó mientras Romy hacía su presentación de evaluación nutricional y preguntaba para menores de 5 años cómo se hace porque hablabas del IMC sobre 5 años no sé si la quieres contestar yo de verdad preferiría yo sé que vos lo hablaste la clase pasada y digamos preferiría que lo contestes en general vas a contestar mucho mejor que yo no pero es que claro lo que pasa es que lo dijimos en la clase pasada puede haber salido un poco colado pero en el fondo los niños como tienen en general talla baja no usamos tanto el peso de edad porque es engañador nosotros tenemos que pedirle porque son bajitos tenemos que pedirle un peso para la talla adecuado y en peso talla somos más exigentes que un paciente siempre aderrible porque son más livianos porque tienen menos masa muscular entonces en general en el peso talla tenemos que tratar de que estén de la mediana hacia abajo de la mediana a menos una deviación estándar por ese sector esa es como la meta en un niño menor de 5 años entonces básicamente usamos peso talla en algunos países se usa índice de masa corporal sobre los 2 años se ha validado es discutible en realidad en Prader-Billy siempre va a ser discutible qué usar porque la proporción por coral es muy distinta y muy difícil pero es lo que mejor podemos hacer para hacer screening en la consulta porque no le podemos hacer composición corporal a todas las personas que sería lo más docto de hacer para poder hablar de obesidad o de sobrepeso la evaluación nutricional en estricto rigor debería ser con un estudio específico pero eso no se puede hacer en la vía real en Latinoamérica lo mejor que podemos hacer es lo que estamos haciendo si alguien conoce algo mejor sería bienvenido claramente pero bueno no tenemos mucho para hacer Romy ¿tú tienes alguna experiencia con el uso de circunferencia abdominal o circunferencia de cintura? No, la verdad que la habíamos empezado a usar en algún momento pero la realidad es que el paciente digamos nosotros tenemos pacientes adultos muy obesos entonces es como que es un dato que no nos aportaba a la situación y la realidad que después quizás se utilizaría más cuando ya está en sobrepeso para evitar el síndrome metabólico y demás tener como un predictor pero no no lo estamos utilizando no tenemos yo lo he tratado de usar porque como para detectar la obesidad abdominal pero como ellos tienen un patrón distinto y sabemos que no es tan visceral de hecho es súper curioso mucho más de caderas o sea como diferente tiene una composición más generalizada de acumulación de grasa si uno le viene las piernas en general las pantorrillas no es el típico niño o adolescente obeso con solo abdomen prominente entonces corríjame si alguien va si de repente Daniela en Estados Unidos sabe de alguna validación pero en circunferencia abdominal yo nunca he encontrado nada y la medición de pliegues por lo tanto tampoco es buena porque como tienen una composición distinta yo creo que no hay estándares para poder hacerlo uno podría calcular composición corporal con pliegue pero no no he visto nunca que hay un estándares no no es muy y tampoco a ver y en caso de que tampoco es algo que se pueda hacer digamos en la práctica sabemos que digamos necesitamos digamos una digamos las pinzas para medir y demás que no es habitual tenerlas y la verdad a veces con el grado de obesidad es muy difícil además que también la retención hay mucho hay mucho digamos líquido circulante ahí que nos puede dar como algún error también es cierto en general tienen alta retención también Daniela nos dice que ella no usa pliegues pero si la circunferencia de cintura claro y ahí habría que ver si se si lo ocupa con los estándares de la OMS probablemente o de algunas pero claro puede servir para seguir al paciente consigo mismo sí es un dato que se puede digamos sí por eso se puede hacer no lo ahora pasa a mí me pasa que el perrinche a veces para pesar y medir no es menor hay que tener mucha psicología para hacer la evolución antropométrica en buenas condiciones yo soy yo tengo la suerte que en mi cuenta tengo una pesacilla y a veces los siento los conversamos y los voy pesando sin que se den cuenta porque hay veces que no se quiere empezar o sea normalmente lo hacemos pero digamos yo me imagino cómo se va a medir es difícil a veces en un ya en un jovencito más que tenemos quietos que se apoyen en el tener digamos balances especiales a veces necesitan porque bueno son muy inestables y demás y tienen que tener pero bueno me imagino que más chiquititos debe ser más complejo la realidad es que no es algo que nos pase habitual si hemos tenido pacientes que no se quedan queridos pensar y bueno nos costó un poco más el trabajo pero bueno se logra pero se logra se logra Preguntan acá Claudia pregunta si tienen experiencia con familias vegetarianas o veganas La realidad hay algunas familias que quisieron incursionar en el en el veganismo o el vegetarianismo mejor dicho este pero tampoco los sostuvieron en el tiempo si digamos que es algo más para la familia y la verdad que después cuando empezamos a tener el laboratorio donde la cantidad de hierro estaba disminuido los glóbulos rojos y demás y bueno hablamos y digamos que no que no sería como digamos una una indicación para el paciente se reclamó fácilmente a su dieta habitual Yo así como opinión de pediatra vegetariano veganismo con la densidad mineral ósea que tienen basalmente mucho más baja que la población en general creo que sería un pecado así vegetarianismo o volar que a lo mejor se podría ver pero yo no tengo no tengo experiencia creo que es muy valiente que alguien quiera hacerlo porque es muy complejo me imagino que debe ser muy complejo Sí porque se reduce aún más la cantidad de alimentos ¿Estamos en el tiempo para revisar los casos? Hay dos preguntas que quedaron arriba o comentarios uno de Katherine que dice la verdad que yo no trabajo con adolescentes ni adultos y no imaginaba lo complejo de este tema ¿esas conductas se presentan en la mayoría de los pacientes? Esa es una todo tuyo Romy pensé que seguía con la otra no todos los pacientes son iguales se presentan en más o en menor medida algunos más solapados otros más visuales pero si la compulsión digamos la hiperfagia y la falta de sensación por saciedad y esta conducta normal con los alimentos están en la mayoría de los pacientes adultos ¿sí? Y muchas veces quizás no se llegue al hecho de poder y sacar o no pero la ansiedad que le genera esa situación como hablábamos las dudas la ansiedad las expectativas las oportunidades yo creo sin confundirme si no me corrigen en todos están están en todos los pacientes El otro día conversábamos de que había unas escasas excepciones y en un ambiente muy protegido o sea como uno dice no sabemos si es por fenotipo o porque los papás desde muy pequeños hicieron un ambiente muy muy especial muy preventivo que no se ve hiperfagia franca pero sí otras conductas como de ansiedad y en realidad es muy raro que un niño compre el bill y no tengamos todo esto porque por ahí no hay una conducta de hiperfagia esto de sacar y demás pero esta conducta de ansiedad de skin picking y del tema por lo menos en nuestra práctica del tema de la alimentación es algo que está que está igual o sea digamos en la cabeza por decirlo de alguna manera y tiene sus efectos y hay una última pregunta y vamos al caso de Mariana Casas dice ¿hay alguna tendencia que cuenten con el colesterol alto aún manteniendo una conducta alimenticia saludable? ¿qué cosas se deberían tener en cuenta si el paciente no ingiere demasiadas cantidad de grasas y carbohidratos y asimismo ventajas valores altos de colesterol y asimismo maneja valores altos de colesterol ¿querés que responda yo brevemente? y si yo le iba a decir eso porque tiene que ver con una cuestión más clínica eso pasaría la realidad Mariana es que en la experiencia nuestra es muy raro ver pacientes con colesterol alto los que vemos es porque hay antecedentes familiares de hipercolesterolemia familiar pero no pese a la obesidad mórbida no suele verse en análisis clínicos el colesterol alto o sea puede estar en el límite superior de la normalidad pero no alto es muy raro si no son valores que llamen digamos no cose correlación en el peso o el lice de masa corporal con los valores del laboratorio uno quizás ve la imagen y dice bueno me va a dar muy mal el laboratorio sin embargo curiosamente no da no da tan alterado y yo creo que tiene que ver eso bueno justo en un tema de discusión la ha tenido basado en la fundación para un trabajo de investigación creemos que tiene que ver con el una hipótesis esto habrá que ver si es así o no con el tiempo de obesidad con los años de obesidad no llega a impactar metabólicamente eso en el análisis de sangre digamos y con esta distribución que tiene de la composición corporal de la grasa si esta distribución debe tener menos también tendencia a la grasa visceral y más subcutánea entonces quizás hay una cuestión por ahí también digamos de hecho hígado graso tampoco tienen más mucho hígado graso sabes que sí hígado graso ¿les ha tocado? hoy a veces con el tiempo nos ha tocado obviamente mejoran no es lo más frecuente pero es menos en relación al sobrepeso eso es curioso o sea como para el nivel de sobrepeso que tienen no es tanto no es tanto es verdad también pasa que están como entre comillas protegidos no sabemos por qué están protegidos de alguna manera es curioso es verdad no es lo más frecuente o sea lo ves no es lo más frecuente y de hecho tenemos pacientes con enorme hipótesis y hipercolesterolemia porque hay hipercolesterolemia familiar o sea ahí ahí se distingue bien que no tiene que ver con el Prada fueron toda su vida de anormopeso pero tiene hipercolesterolemia y eso consultas en la familia y es a nivel familiar entonces no eso no lo hemos no lo hemos visto digamos en la clínica ¿no?